Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González. Soy un SharePoint MVP en México y un consultor en tecnologías Microsoft. Mira, el día de hoy te quiero platicar cómo podemos utilizar Office 365 para crear nuestras presentaciones PowerPoint sin tener PowerPoint instalado en tu equipo. Fíjate qué interesante es este concepto. Con el concepto de utilizar lo que llamamos software como servicio, con Office 365, Microsoft está rentando el uso de su software. Entre él, software como Office, como el cliente de Office, Word, PowerPoint, Excel, y también tiene una edición de software por ahí que es básicamente el Office, pero que se ejecuta sobre el navegador sin tener la necesidad de instalarlo localmente. Y la razón puede variar. La principal es que al tener Office disponible desde un navegador, quiere decir que lo puedo utilizar en cualquier lugar, incluso aunque no tenga el Office instalado en la computadora, dándome la posibilidad de poder trabajar y de poder revisar información de una manera fácil y accesible. Entonces, te quiero mostrar cómo crear un PowerPoint brevemente aquí. Lo primero que vamos a hacer es firmarnos a nuestro portal de Office 365, el cual es portal.microsoftonline.com. Me voy a firmar con mi cuenta Juan Pérez y en este caso, ya lo mostré en otro video, Juan Pérez necesita recibir un código especial para poder acceder al portal. Déjenme lo capturo aquí. Y una vez que accede a su portal de Office 365, utilizando los diferentes servicios que hay, como por ejemplo SharePoint o como por ejemplo OneDrive, nosotros podemos crear documentos de Microsoft Office utilizando el navegador. Muy sencillo. Fíjate, aquí me voy a ir a la sección de OneDrive en donde recuerda, ya lo mostré en otro video, OneDrive es una carpeta disponible en línea o disponible en la nube en donde yo puedo guardar mis archivos. En vez de tener los locales, los puedo tener grabados en el portal. Igual, para que sean accesibles en cualquier lugar. Fíjate bien. Voy a crear un nuevo documento. Y fíjate cómo nos proporciona la posibilidad de elegir el tipo de documento que queremos crear. Claro, voy a elegir PowerPoint. Y como podrás ver, dentro del navegador de Internet, tengo ahora una versión quizás reducida de PowerPoint, pero con la funcionalidad necesaria para poder trabajar y construir una presentación. Bueno, por ejemplo, el título de esta presentación que voy a construir es redes sociales en la organización. Por ejemplo. ¿Ok? O, no, vamos a poner otro título que tengo por aquí en un artículo que escribí hace tiempo. El título es... Entendiendo la forma y las tendencias que afectan la forma en la que trabajamos. Interesante. Le recomiendo leer este artículo. Vamos a cambiar aquí el estilo del texto. Vamos a poner que este es el tamaño 18, 24. No, yo creo que todavía más. 36. Ok, 48. Entendiendo SharePoint y las tendencias que afectan la forma en que trabajamos. Vamos a quitarle SharePoint. Entendiendo las tendencias que afectan la forma que trabajamos por Juan Pérez. Ok. Y fíjate, qué interesante porque puedo usar el PowerPoint desde Internet, incluso desde cualquier navegador. Si tengo Chrome o Firefox o estoy dentro de una computadora, por ejemplo, una Mac, no importa. Lo podemos utilizar. Entonces, vamos a crear un nuevo slide aquí y el título de este segundo slide va a ser redes sociales organizacionales, por ejemplo. Y vamos a escribir aquí cierta información que también tengo escrita en este artículo que he comentado. Básicamente estoy haciendo copy-paste de contenido que tengo en otro lugar hacia mi PowerPoint. Y vamos a remover aquí estos bullets. He sabido que no debemos tener tanto texto en un PowerPoint. Sin embargo, fíjate lo importante y te lo voy a leer porque quiero dar la introducción a otro video que quiero hacer más adelante. ustedes saben que las redes sociales están inundando hoy la red, inundando hoy la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que en casa nos comunicamos con otros familiares o amigos. La adopción de redes sociales ofrece una forma nueva de interactuar que permite a las personas expresar ideas, preferencias, opiniones centradas en contenido. Alguien sube una imagen y sobre ese contenido o esa imagen empezamos nosotros a dar comentarios o a dar likes. Entonces, de esa forma las personas se enganchan en conversaciones que pueden enriquecer para bien o para mal algún tema o un tópico en cuestión. Entonces, bien sabido, tema de redes sociales es súper importante hoy más que nunca en la industria. Entonces, en las empresas ¿qué estamos haciendo? Estamos implementando ese mismo ahora sí que enfoque de redes sociales pero en torno a la organización, en torno a la forma en la que trabajamos hoy. Piensa un poco qué sería si en tu empresa tuvieras tu propio Facebook o tu propia red social corporativa en donde utilizando este nuevo enfoque pudieses compartir, trabajar y colaborar con documentos empresariales, archivos o información. Lo importante es el nivel de involucramiento que despierta en los usuarios. Sabías que 82% de la población en línea interactúa en redes sociales. Entonces, Office 365 ofrece de forma nativa funcionalidad que utiliza el enfoque de redes sociales para colaborar en torno a contenido empresarial. Entonces, imagina los miembros de un departamento discutir mediante comentarios y expresiones de me gusta o de seguir, discutir reportes, planes de trabajo o informes de negocio. Entonces, usted puede seguir a esas personas de la empresa que a lo mejor son expertas en algo o que aportan valor en su conocimiento y también en SharePoint y en Office puede seguir documentos y contenido. Entonces, no nada más sigues personas para que te mantengas al tanto de lo que hacen, sino que también puedes seguir un documento, un archivo dentro de la plataforma y de esa forma si cambia el archivo, tú estar notificado del cambio con la finalidad de no perder el rastro de esa información. adicional, fíjate bien, es de comentar que nuevas generaciones están utilizando ya nativamente este tema de interacciones sociales. Entonces, en nuestra empresa contratamos nuevos empleados, nuevas personas, nuevos jóvenes, nueva sangre que viene a nuestra organización y esta gente ya trae esa noción de utilizar redes sociales fuera de la empresa. Entonces, Office 365 nos da esa posibilidad, nos da la posibilidad de integrar el aspecto de red social empresarial para poder colaborar con contenido. Pero bueno, esta es la presentación que Juan Hernández ha decidido hacer y más adelante en un video voy a explicar cómo explorar estas capacidades de redes sociales. Lo que sí, regresando al tema, es, fíjate qué interesante es este PowerPoint en línea en donde puedo insertar diferentes diapositivas, donde puedo insertar diferentes tipos de objetos, básicamente, casi, casi la misma funcionalidad que tenemos en el cliente de Office, sin tener que instalar Office y además, con la posibilidad de incluso cargar este software en un dispositivo móvil como un celular. A pesar de que quizás no sea muy práctico estar editando un PowerPoint en un celular, por lo menos consumirlo, visualizarlo, eso sí es práctico, porque quizás estoy en un avión, porque quizás estoy fuera de la empresa y puedo acceder a cierto reporte o a cierta información. Fíjate cómo al seleccionar el estilo, nos va a modificar nuestra presentación. Prácticamente lo mismo que necesitas y que tienes hoy con tu cliente de Office, lo tienes hoy con tu Office Web Access. Muy bien. Entonces, voy a terminar simplemente haciendo archivo y darle headset. esto ya automáticamente graba el archivo sobre tu OneDrive. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo tienes local. Aquí está, mira, presentación. Lo tienes en la nube. Ahora, si configuraste de forma adecuada tu sincronización de los archivos de la nube con los archivos con tu computadora local, en unos momentos vas a poder visualizar lo que tienes almacenado en la nube en tu disco duro local para poder accederlo de forma desconectada o fuera de línea. En este video te mostré cómo podemos crear un PowerPoint muy sencillo utilizando tu navegador de Internet. En este caso, el PowerPoint. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!